Bueno, mirá, la membrana líquida es un producto que está muy de moda en estos momentos. Está viniendo al mercado ya hace un tiempo, pero a reemplazar lo que eran las viejas membranas alfáticas cubiertas de aluminio. Y principalmente la finalidad que tienen estos productos es impermeabilizar, sobre todo. Entonces, son productos de alta prestación, digamos, son productos desarrollados con una combinación de ligantes que hacen que él sea de una alta impermeabilidad y a la vez tiene una alta elasticidad, lo que permite que no se raje o no se fisure ante algún movimiento que tenga la superficie que se va a cubrir. Está destinada principalmente a techos, que pueden ser tantos techos, digamos, que son los más populares de esta zona, digamos, techos de chapa galvanizados o pintados, que están de moda en estos momentos, o techos cementicios, digamos, la llamada losa. Para lo cual, bueno, ahí hay que entrar ya en detalle cómo es el tratamiento de cada superficie para que el recubrimiento, digamos, sea lo más efectivo posible. Que por ahí es difícil concientizar a la gente sobre los tratamientos previos que hay que dar al sustrato para que la pintura tenga, o el recubrimiento tenga éxito, digamos, porque muchas veces el fracaso de la pintura no es por una mala calidad del producto, sino porque se ha tratado mal la superficie. Y si bien es un producto que ha reemplazado a las viejas membranas metálicas que se utilizaban en los techos, colocar una membrana líquida tiene sus secretos. Uno piensa que es algo fácil de aplicar, sencillo, pero hay que tener ciertos trabajos previos y sobre todo una colocación adecuada para que el producto tenga el resultado esperado y evitar sorpresas, descascaramiento o que el material funcione de una manera incorrecta. En este punto nos vamos a detener en esta parte de la nota en cómo es el sistema para colocar correctamente la membrana líquida. En el caso de las losas, lo que primero hay que hacer es dejarlas curar el tiempo que necesita, que son 28 días, cualquier estructura de cemento, y después, preferiblemente, se debería dejar que trabaje la intemperie por lo menos de 3 a 6 meses, digamos, sin ningún recubrimiento. Ahora bien, dadas las exigencias de las obras, a veces esto no es posible, entonces se necesita que se pinte lo antes posible o se recubra lo antes posible. En este caso, lo que se recomienda es hacer, como los productos cementicios siempre dejan una alta alcalinidad residual, lo que se recomienda es hacer un tratamiento con ácido. Se prepara una solución de ácido muriático, el famoso muriático conocido comercialmente, en una proporción 1 a 1 con agua, y se trata toda la superficie con ese ácido, se lo deja trabajar unos minutos y se lava con abundante agua. Preferiblemente hay que hacerlo dos o tres veces. Y después, enjuagar con mucha agua y dejar secar la superficie 48 o 72 horas para después seguir con el tratamiento que hay que darle. Una vez que se trató de esta superficie, lo que se recomienda es, pues, con algún cepillo bien, tipo cepillo de cerda o algún cepillo duro, eliminar todo el resto de arena o alguna partícula suelta que haya quedado sobre la superficie, volver a enjuagar, y una vez que está nuevamente seco, se recomienda dar una primera etapa de imprimación, que se llama. Que generalmente es otro producto que es un imprimalizante transparente, que tiene doble función, digamos. Tiene la función de, si hay alguna pequeña fisura, sellarla, porque tiene una viscosidad muy baja, digamos, muy similar al agua, inclusive es recomendable trabajarla diluida. Y esto va, si hay alguna fisurita pequeña, la va a cubrir, la va a tapar, y va a evitar que se filtre humedad por ahí. Y a la vez hace desello sobre la superficie y le da mejor anclaje a la pistura que se va a aplicar después. Después, una vez que está esto, siempre evitando que no haya excedente, digamos, una sola mano bien diluida, que no quede brillo sobre la superficie, si queda un brillo hay que retirarlo, porque esto, digamos, perjudica el anclaje de la siguiente pintura. Y después se trabaja con una primera mano de esta membrana líquida, que se diluye más o menos un 20-30% con agua, y se aplica con, si es posible, que en una superficie tan grande, con un pincel, una pinceleta, para que haya mejor penetración. Si no, bueno, con rodillo o algún soplete, cuando son superficies muy grandes. Y después, hay que, se deja secar un par de horas, y se aplican dos o tres manos más de la pintura prácticamente pura. A lo sumo, un 10% diluida con agua, y dando tres manos de tal, con el objetivo de obtener un buen espesor de capa, porque estas pinturas trabajan cuando, digamos, se genera una buena capa, digamos, a tal punto que siempre se recomienda más o menos un consumo en un producto ya terminado de un litro y medio o un kilo y medio, depende si la pintura se vende por kilo o por litro, por metro cuadrado de superficie a tratar, digamos. Ese debería ser el consumo que va a tener el cliente para que el trabajo le quede bien terminado. Y también otro punto a tener en cuenta es qué sucede en el caso si estamos colocando membrana líquida en una losa, si ponemos o menos cantidad del producto indicado o no tratamos bien la superficie en la que estamos trabajando. Mira, si no, si la superficie te queda alcalina que no la trataste lo suficiente o no la dejaste suficiente tiempo de intemperie, va a haber una reacción sobre la película, una reacción química sobre la película, va a atacar la resina que tiene esta película y se te va a descascarar en poco tiempo, digamos. Toda la inversión que vos hagas para tener un producto bueno lo vas a ver perdido en poco tiempo. Y si das una capa muy fina, si por ahí es una superficie que se transita o a una terraza o ese tipo de cosas, vas a tener un deterioro muy rápido de la película y si en vez de durarte cuatro o cinco años, quizás al otro año ya tengas que volver a picar. Y ya lo cual no te resulta económico, digamos. Digamos, en el caso de una losa vieja, por ejemplo, que notás que tenés filtraciones, que hay fisuras ya que ya las son notables de un milímetro o más, ahí lo recomendable es, primero, tratar bien las zonas con el impermeabilizante transparente que te dije anteriormente para que penetre sobre la fisura. Luego, darle una mano bien específico sobre la fisura de la pintura de la membrana líquida diluida y vienen unas mantas de poliamida que vienen en cinta o en distintos tamaños, entonces, aplicás una mano de pintura, le pones la manta y volvés a aplicar pintura de toda manera de formar una capa con esa poliamida que quede metida en la película y eso te va a ayudar mucho más a sellar esa zona que está agrietada, digamos. Y si, por ejemplo, tenés una losa que es antigua y fue tratada con, fue recubierta con membranas, la famosa membrana alfáltica que tiene la capa de aluminio arriba, no hay inconveniente en repintarlas sobre esa superficie con la membrana líquida actual. Lo único que tenés que tener recabado, ver que porque esas membranas suelen tener tendencia a despegarse de la superficie de cemento, entonces, bueno, tener el reparo de si hay superficie suelta, removerla, sacarla, que no quede agua ocluida debajo de esa membrana y si está firme y bien adherida a la capa de cemento, la dejas y también tener el recaudo, si la superficie de aluminio que está encima se está descascarando, retirar todo eso. Dejarla lo más limpia posible, si es posible, lavarla con detergente, con agua, una mezcla común. Y una vez que esté bien limpia, sin superficies, digamos, despegadas ni nada, aplicás dos o tres manos de la membrana líquida sobre esa capa de membrana alfáltica y se agarra perfectamente y no va a tener ningún inconveniente. Y otro de los puntos a tener en cuenta en cuanto a la correcta aplicación de la membrana líquida es que hacer cómo aplicarlo en techos de chapa. Parece algo sencillo, pero tiene ciertas particularidades. En el caso de las chapas galvanizadas, sí o sí siempre hay que aplicarles pinturas al agua. No está recomendado por ningún motivo pinturas a base solvente porque hay una cuestión de incompatibilidad entre la cobertura de zinc que tiene la chapa con la resina que tiene el emalte sintético. En el caso de las pinturas al agua, que son resinas acrílicas al agua, no hay ningún inconveniente. La única salvedad que vas a tener ahí es si son chapas muy viejas o deterioradas por el tiempo que tienen superficie ya que el galvanizado se le ha perdido y se empiezan a oxidar, ahí lo recomendable es lijar la superficie que está oxidada, darle algún convertidor de óxido, ahí sí no vas a tener problema porque ya el galvanizado se perdió. De tal manera de proteger la chapa de la oxidación porque vos acordate que estás aplicando después una pintura que tiene agua en el medio. Entonces, bueno, una vez protegida esa superficie que está oxidada con un convertidor de óxido, simplemente lavas bien la superficie de la chapa con agua y un detergente que quede bien limpio, sin material graso, sin polvo suelto, nada. Y después, otra vez, aplicás una mano diluida de la membrana líquida, un poquito más diluida, y después le aplicás dos o tres manos de la membrana líquida propiamente dicha. Que si es necesario, la diluida y si no. El rendimiento es el mismo, lo que tenés que tener en cuenta en el caso de las chapas sinusoidales es el cálculo de la superficie que tenés que pintar, digamos, porque no es una chapa, no es una superficie lisa, sino que tenés la ondulación, entonces te incrementa la superficie. Pero el rendimiento de la pintura en ese caso es similar, digamos, no a la inconveniente. Y a veces la cuestión estética parece algo menor en un techo, pero muchas veces dentro de los proyectos el color de una membrana también juega un papel importante. ¿Cuáles son las diferentes opciones para darle color a la membrana líquida que tradicionalmente son más conocidas en el color blanco? La mayoría de las membranas estas son blancas también por una cuestión no solo decorativa, sino que el blanco ante las superficies del galpón y esas cosas ayuda mucho a también a frenar un poco el pasaje del calor hacia abajo. Digamos, actúa como una especie de aislante térmico. No son aislantes térmicos, pero sí ayudan a reflejar los rayos del sol y entonces refresca un poco. Pero no hay ningún inconveniente en darle color a estas membranas. La puede preparar el mismo cliente que la va a usar en el color que le guste. Si tiene que retocar alguna chapa que ha comprado de color y quiere llegar a hacer un color similar no tiene ningún problema. Se puede entonar con cualquier entonador de la línea de cualquier pinturería para base de agua sin ningún problema y puede llegar al color que quiere y darle el color que le parezca. Siempre respetando lo que acepta de ese entonador la pintura, que el entonador no deteriore la pintura.